En la ciudad, fueron hallados muertos a puñal en el local situado en la... Entre los papeles de una de las víctimas, en una libreta de apuntes se encontró una nota que decía La mayor venganza es el perdón Ustedes deben saber ya de qué se trata el asunto Creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para todos ¡Suscríbete al canal!